Y muy buenas a todos chicos, aquí estamos una vez más en mi canal Chicos, el día de hoy les traigo un video después de tanto tiempo Y ustedes se estarán preguntando, ¿Por qué 4? ¿Por qué no había subido video? ¿Por qué tu canal no me aparecía? Y si chicos, he sufrido un hackeo, ¿Vale? Si no estás en el canal de Discord del canal, pues básicamente no te enterarás de nada Y a continuación voy a narrar mi experiencia y lo que me sucedió, ¿Vale? Así que si entras a este video por un hackeo que te hicieran a ti también A tu canal de YouTube, no te desesperes Acá abajo en la descripción te voy a dejar mi Instagram en el cual me puedes contactar, ¿Vale? Ya que pues, obviamente he pasado por esa experiencia hace muy poco tiempo Hace 5 días, 5 días de auténtica tortura, de lloros Y bueno, la verdad fue una experiencia bastante horrible Que no se la deseo a nadie, ¿Vale? Y bueno chicos, todo empezó el sábado de la semana pasada Yo estaba tan tranquilo en el negocio de mis papás Estaba muy tranquilo y de repente al teléfono me empiezan a llegar correos Del tipo, tu contraseña ha sido cambiado con éxito Tu número de recuperación ha sido cambiado con éxito Y tu correo de recuperación ha sido cambiado con éxito Yo estaba así como de, ¿What the fuck? O sea, yo no había hecho nada de eso Y de repente subo rápidamente a la casa Llego al computador, veo que todavía tengo acceso a mi canal de YouTube Y salían los mismos correos Tu contraseña ha sido cambiado con éxito Tu correo de recuperación ha sido cambiado Y yo jamás autoricé esos cambios en mi teléfono Ya que yo tenía activado la verificación en dos pasos Y yo estaba como que de ¡Oh Dios mío, me están hackeando! Vi que el nombre de mi canal había sido cambiado a Ethereum Event Básicamente estaban haciendo dos en vivo de criptomonedas Y yo dije, esto es una clara estafa Y YouTube tiene que darse cuenta inmediatamente de que esto no es mi canal Entonces fui rápidamente a contactar al soporte de YouTube Porque básicamente YouTube no tiene un botón del pánico Donde tú puedas decir, me están hackeando No tiene ningún tipo de botón ni nada por el estilo Simplemente me fui al soporte técnico que estaba activo las 24 horas Y yo dije, esta es mi salvación Lo cual no era mi salvación Porque me puse en contacto, me dijeron que me iban a enviar un correo Que verificara que yo era el verdadero dueño Le dije, obvio, estoy el verdadero dueño Te estoy contactando de mi correo Le dije, mi número de teléfono ha sido cambiado a un país que desconozco El país se llama Laos En mi vida había escuchado ese país que queda sumamente cerca de China Y yo dije, otra vez los chinos se están haciendo de las suyas Así que le dije, me están hackeando de China Cambiaron mi correo de recuperación Que era un correo completamente extraño KH8, no sé qué concha Y le dije, amigo, me están hackeando Y me dice, te enviamos un correo con el cual nos vas a decir los siguientes pasos Mandar tu dirección IP Cuál era tu contraseña antigua Y todo lo relacionado Y yo le dije, amigo, me están hackeando Probablemente me quiten el acceso al correo El poco acceso que tengo Y sí, así pasó El soporte técnico me mandó un correo Yo estaba llenándolo Mientras lo llenaba Tu contraseña, tu sesión ha sido cerrada Básicamente Y yo me quedé así como que de Te lo dije, te lo dije Me iban a cerrar la sesión Te lo dije Entonces ya no podía hacer nada No podía contactar al soporte para creador ese contenido Porque me habían cerrado mi sesión Y era un soporte especial creado para creador ese contenido Por lo cual yo no estando accesado O sea, dentro de mi cuenta de YouTube No podía ingresar a ese soporte 24 horas Que básicamente era una atención inmediata No podía Tenía que ir a un soporte de Google Que era de paga de paso Google One Que no me ayudó en una mierda Básicamente los operadores de Google One Me decían que si no tenía acceso a la cuenta Básicamente hiciera los pasos de recuperación Y los pasos de recuperación eran básicamente bastante estúpidos Era enviar un correo, un mensaje de recuperación a tu teléfono móvil Que el teléfono móvil era del país de Laos Un número completamente extraño Que no era el mío Y un correo de recuperación al correo que tampoco tenía O sea, un correo de China Y entonces yo le dije Amigo, no tengo acceso a nada de esto ¿Sabes lo que me decían? Lamentablemente los únicos pasos para recuperar tu cuenta de Google Son los siguientes La recuperación de ella Y si no tienes acceso a ella Pues básicamente no eres el dueño de la cuenta Y yo le dije ¿Cómo? Así que estuve una hora literalmente hablando con la operadora Y le decía que básicamente podía ver y acceder Que se podía darse cuenta fácilmente De que los cambios que hubieran en la cuenta eran irregulares Que mi canal de YouTube fue hackeado Que se metieran en el canal Y viera de que el contenido que está subiendo no era mío Y cambiaron todo, foto de perfil y correo de recuperación Que si eso le parecía bastante normal Y me decían que lamentablemente la única solución Era los pasos de recuperación Que era el correo en China Y el correo de China Y yo le dije ¿Pero tú no eres consciente de que el hacker puede hacer este tipo de cambios? Y me dijo Bueno, lamentablemente ustedes no es el actual dueño El dueño es el que tiene acceso a la cuenta Y yo le dije ¿Entonces los hackeos son legales en Google? ¿Y sabes lo que me dijo la hija de su mamá? Me dijo Es muy fácil crearse otra cuenta de Google Y mandar a tus usuarios a que se suscriban a la nueva Crea tu nuevo canal ¿Y yo? ¿Qué? Esa es la espectacular solución que te da Google Mediante hackeos, de verdad O sea, desde aquí quiero mandar un mensaje a todos aquellos Que de verdad Google no sirve para una mierda O sea, de verdad No sirve para nada O sea, cuando te hackeen Google te va a decir lo mismo Y los hackers te van a cambiar lo mismo Lo cual tienes que comunicarte al correo de soporte de YouTube ¿Vale? Y si no eres YouTuber Si no eres creador de contenido Si no eres partner de YouTube Básicamente te jodiste Es la realidad de Google Y Google no tiene un soporte mediante hackeos ¿Vale? Básicamente tienen cosas de recuperación Que si el hacker fácilmente puede cambiarte todos sus correos de recuperación El número de teléfono de verificación Los códigos de verificación El hacker te cambia absolutamente todo eso Y ya no vas a tener acceso A menos que seas creador de contenido Y si eres creador de contenido Tienes que mandar un correo Hacia una dirección específica Contactarnos por Twitter también Que yo Pues básicamente Si tú eres creador de contenido Y te hackearon Yo puedo asesorarte con todos esos pasos Aquí abajo en la descripción Del video De este video Estarán los enlaces Hacia mi Instagram Contáctenme por allá Y yo chicos Los ayudaré un montón ¿Vale? Y ustedes se preguntarán Cómo yo básicamente salí de esta crisis Porque de verdad fue una crisis Estaba yo llorando en mi habitación No sabiendo qué hacer No sabiendo a dónde comunicarme Porque las respuestas de Google La asistencia de Google Me decía de que Esos eran los únicos pasos Para recuperar mi canal Y yo me estaba viendo Creándome un nuevo canal Y teniendo una masa de suscriptores Bastante inferior a esta Creando contenido Pues desde cero Y la verdad Era bastante horrible Básicamente pedí ayuda A varios canales ¿Vale? En concreto Me ayudaron los siguientes canales Un Xavi me ayudó Y me ayudó Polaco666 Que la verdad No sé cómo decirles Que de verdad Muchísimas gracias Por su ayuda Y por su soporte Que bueno La verdad es algo terrible Ellos también pasaron por lo mismo Por lo cual Pues muchísimas gracias A los dos La verdad No sabía que me iban a ayudar tanto Sobre todo Xavi Que tenía una masa de suscriptores Tan grande Tiene 500 mil y pico Y no sabía que me iba a ayudar Tan frecuentemente Como lo hizo Pero bueno Muchísimas gracias a un Xavi Y a Polaco666 Que la verdad Bueno Fueron mi soporte En estos días Y bueno Pude salir de estas chicos Y con una gran experiencia Por la que pasamos Todos los youtubers Cosas por la cual Pasó Willyrex Pasó Tobalink Pasaron un montón De youtubers ¿Vale? Bastante famosos de hecho Y bueno nada chicos Desde aquí Agradecer a todas las personas Que estuvieron al tanto De mi canal Básicamente también A los suscriptores Que están en el canal de Discord Que somos más de 120 Ya usuarios en el canal Que si no te has suscrito Al canal de Discord Pues básicamente Acá abajo en la descripción Está un link Para que vayas a suscribirte Y pues vayas a unirte ¿Vale? Que es completamente gratuito Además de la serie De Rusconsole Chicos Volveremos más fuerte Que nunca Porque tenemos que trabajar Muchísimos más De lo anterior Porque básicamente Es como volver de nuevo Pero al canal ¿Vale? Entonces El contenido Bueno El contenido Seguirá igualmente Aquí está el canal Volvimos Rusconsole La serie Vendrá la próxima semana ¿Vale? Más adelante Anunciaré Cómo será Y cuál formato será Y en mi Si que nada chicos Dejar su pedazo de like Suscribirse si no le están Unos días de tortura Estoy muy alegre de volver Y nada Dejar su pedazo de like Suscribirse si no le están Y yo soy Cuatro Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!